El estratega Mario García, extrimonel de Tampico Madero de la Segunda División Premier, será el nuevo entrenador de Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Ascenso MX. A través de sus redes sociales, los dirigentes del club oaxaqueño hicieron oficiar la llegada de Mario García Coballes, quien se encargará de armar el equipo para la apertura 2016. García Coballes acumula 140 partidos dirigidos en el Ascenso Bancombre MX, con León, Otro Chetumal, Atlante UTN, Mérida y Altamira, así como 86 encuentros como auxiliar técnico en la Liga MX, colaborando con José Guadalupe Cruz, logrando alcanzar el torneo de campeones en el torneo de apertura 2007. El nuevo estratega de la arcena oaxaqueña llega a Tampico Madero, equipo que bajo su mando logró el título de campeón del torneo de apertura 2016, buscando potenciar todos sus recursos en la dirección técnica para colocar a nuestros colores en lo más alto de la competencia. Con información extraoficial, se dijo que el equipo comenzará pretemporada el próximo lunes 30 de mayo y será hasta el 9 de junio, día del draft, cuando se sepan las incorporaciones. Para MBM Deportes, Jair Toledo.